Hola, soy Manuel de Canal Inservis Barcelona, psicólogo, coach y adiestrador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal si quieres aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Antes de empezar, decirte que durante la última semana de este mes de octubre voy a liberar el curso de adiestramiento Obedece a tu perro de 4 vídeos que únicamente van a estar disponibles durante esos días. Luego ya no se van a poder ver. En ellos te explicaré las claves de mi sistema de entreno, el canal en coaching, con el que voy a ayudarte a conocer mucho mejor a tu perro para que puedas cambiar o mejorar esos comportamientos que a veces tiene y que no sabes cómo manejar. Si quieres participar, necesito que te registres para poder enviarte tu acceso. Puedes registrarte en el link que hay en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Hoy vamos con un vídeo que me habéis pedido muchas veces y es algo básico, que es enseñarle al perro a sentarse y a tumbarse. Así que lo primero que vamos a hacer es trabajar un poquito el autocontrol del perro. Es algo importante porque vamos a utilizar comida para enseñarle. La comida va a estar en nuestra mano. Entonces lo que vamos a hacer es que con la mano que tenemos la comida vamos a guiar al perro hacia los ejercicios, pero tenemos que conseguir antes un mínimo de autocontrol para que el perro no esté picoteando la mano constantemente. Lo primero que vamos a hacer es ponernos un premio en la mano y estoy utilizando salchichas de Frankfurt y vamos a ponérselo delante de la boca a Fox, al perro. Cuando vemos que no quiere cogerlo, lo que hacemos es abrir y se lo entregamos. Si tu perro probablemente no tiene autocontrol todavía, lo que va a hacer es picotear muchísimo. Cuando pare, abres la mano. Que vuelve a por la salchicha, no la puedo coger, la mano se cierra. Entonces, cuando deje de picotear, abres. Y entregamos. Ya lo tenemos preparado para seguir la mano sin estar picoteándola y sin hacernos daño y vamos a empezar a darle el patrón de movimiento de los ejercicios. Empezamos con el sentado y lo que vas a hacer es ponerle el trozo de comida en la mano, por supuesto, y delante del morro del perro y vas a subirlo. Muy bien. Ve. Y aquí le vas a decir que lo ha hecho bien. Ok. Vale. Algo muy importante también es la señal liberadora. Tienes que decirle al perro cuándo acaba el ejercicio. El perro no puede decidir. El perro lo que no puede decidir es cuándo acaba el sentado por sí solo. Tiene que hacerte caso a ti y tiene que esperar esa señal de que lo libera el ejercicio. Fíjate otra vez. Fox. Sentamos. Ok. Ah, muy bien. Vale. Entonces, digamos que vamos a trabajar por fases. La fase 1 sería que tienes la comida en la mano y guías al perro hacia el sentado. Ve. Muy bien. Ok. Vale. Entonces, cuando ya tienes trabajado el ejercicio con la comida en la mano, lo que haces es pasar a la fase 2, que ya no vas a tener comida en la mano, pero vas a hacer el mismo gesto. Volve. Ve. Y le vas a confirmar. ¿Vale? Seguimos trabajando con el ok. La liberadora, le das permiso. En este punto, si tú ves que el perro se levanta antes de hora, esto tiene que tener claro el perro antes de pasar a fase 2, que si se te levanta antes de hora sin haber oído el ok, sin haber recibido la señal liberadora, tú lo que tienes que hacer es volver otra vez a sentarlo, ¿eh? Tienes que volver a sentarlo, para que quede bien claro que hay un desarrollo, que es que el perro está sentado y luego hay una señal liberadora, que es el ok. ¿Vale? Esto lo repites varias veces y cuando ya tengas fase 1 o fase 2 bien trabajada, puedes pasar a fase 3, que al final es que es el comando verbal, ¿no? O sea, tú le vas a decir lo que quieras. Seu. Ve. Y le vas a confirmar. Y ok. ¿Vale? Venga, entonces vamos a hacer lo mismo con el ejercicio de tumbado. Aquí lo que vas a hacer es que vas a guiar al perro hacia abajo, ¿vale? Vas a hacer así. Bien. Ok. Ah, muy bueno. Y lo vas a trabajar en bucle, ¿vale? A tu perro ya va a costar un poco más, si no lo ha hecho nunca. Al final la idea es que trabajes un bucle, que lo consolides bien. Y después ya vas a pasar otra vez a la fase 2, que no hay premio. B. Liberas el premio. Liberas. Ok. Si es el premio. B. Liberas. Ok. Ok. Ah, joder. ¿Vale? Entonces cuando ya tienes trabajadas fase 1 y fase 2, lo que haces es lo mismo que hemos hecho con el otro ejercicio. Vas a poner el comando verbal. Le vas a decir, pues, el tumba, el down, lo que le quieras decir. Si que es verdad que este ejercicio cuesta un poquito más, y pasar de fase 2 a fase 3, a lo mejor el perro como que se te va a quedar bloqueado, le haces una pequeña ayuda, pero ya no es una ayuda tan invidente, tan grande como la que le estabas haciendo en la fase 2, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hace Fox. Él, por lo que veo, tiene el perro, no es mío, así que hay cosas que se han trabajado. Ya estaba un poquito trabajado esto, pero desde luego no estaban acabados estos ejercicios. Tampoco sé muy bien cómo se los ha trabajado su dueño. Entonces, lo que vamos a ver ahora, seguramente la palabra que le va a decir, el down, él no la conoce. Vamos a ver lo que tarda en solucionar. Venga, vamos a ir. Down, ve. Te dejo el link para que puedas registrarte en la semana de entrenamiento Obedece a tu perro, que empezará el día 26 de octubre, en la que podrás ver los cuatro vídeos que únicamente están disponibles esos días, ¿vale? En ellos te voy a explicar las claves de mi sistema de entreno, el Canem Coaching, con el que voy a ayudarte a conocer mucho mejor a tu perro para que puedas cambiar o mejorar esos comportamientos que a veces tiene y que no sabes cómo manejar. Si quieres participar, necesito que te registres para poder enviarte tu acceso. Puedes registrarte en el link que hay en esta tarjeta y también puedes registrarte en el link que hay en la descripción de este vídeo. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!